Buenas noches, queridos colegas que nos acompañan. El tema actual es sobre el día de la concientización sobre las enfermedades valvulares. Es un tema de actualidad, pues como ustedes verán en el transcurso de este simposio, la enfermedad valvular sin un diagnóstico oportuno y sin un tratamiento adecuado puede desencadenar varias complicaciones aumentando la morbi-mortalidad en los pacientes que la padece. Tenemos un grupo selecto de colegas que disertarán sobre este tema en diferentes escenarios clínicos desde un trabajo en equipo. El moderador de esta noche es el doctor Luis Guerrero. Él es médico por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco por la Universidad de Sao Paulo, y actualmente se desempeña como médico tratante del Hospital Eugenio Espejo. Bienvenido, doctor Guerrero. Buenas noches con todos los asistentes. Tengan una bienvenida a este simposio sobre las valvulopatías. Vamos a aprovechar este simposio para discutir diferentes escenarios donde se pueden presentar estas patologías valvulares y cómo debería ser su abordaje. Para comenzar este simposio, tengo el honor de presentar a la doctora Alejandra García. La doctora Alejandra García es cardióloga clínica y graduada del Instituto Dante Pazanesi en Sao Paulo, Brasil. Es subespecialista en valvulopatías por el Instituto Dante Pazanesi en Sao Paulo, Brasil. Es máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Milende de la Sociedad Española de Cardiología. Es médico tratante del Servicio de Cardiología de la Universidad Católica del Ecuador. La doctora nos explicará desde la parte de la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. La importancia de hablar de la concientización de la enfermedad valvular y adicionalmente el cambiar los paradigmas en cuanto al tratamiento y el manejo de la misma, se viene porque en las próximas dos décadas, 20 millones de adultos de más de 65 años padecerán una enfermedad valvular. De estas, las valvulopatías, como ya se mencionó al inicio, son enfermedades cardiovasculares desconocidas y además que son silenciosas y se manifiestan cuando el paciente ha llegado a estadios avanzados, dando consigo un mal pronóstico cuando ya no han recibido una resolución oportuna. Ya se calculaba desde el 2006 que la población americana tendrá un porcentaje aproximado de un 2.5% de pacientes con enfermedad valvular y para el 2050 aumentará esto hasta el 13%. De las enfermedades valvulares, las más representativas y más comunes están siendo la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, la primera siendo más de causa degenerativa actualmente. Y pues, como ustedes pueden ver, una vez que la enfermedad valvular se manifiesta, la sobrevida, luego de que se vuelve sintomático, el paciente disminuye ostensiblemente. También se ha encontrado que la incidencia de enfermedad reumática causal en años previos, en décadas previas de enfermedad valvular, ha ido en detramento y no obstante, la causa degenerativa es una causa emergente de enfermedad valvular, asociada obviamente con la edad poblacional que va en aumento. Y pues así se diagnostica cada vez más estenosis aórtica en pacientes mayores de 60 años y esto está asociado fuertemente con la expectativa de vida, que puede llegar hasta casi un 10% en octogenarios y pues la enfermedad que previamente era la causa a la fiebre reumática se manifiesta más en personas jóvenes. Adicionalmente, la expectativa de vida, como ustedes pueden ver, disminuye ostensiblemente cuando el paciente, sobre todo, ya comienza a tener síntomas de insuficiencia cardíaca y pues si no recibe tratamiento oportuno, pues la morbimortalidad relacionada con esto aumenta. La cirugía convencional previo al 2002 era el tratamiento de elección, el único. Sin embargo, luego que el profesor Alain Trivier en el 2002 desarrolló un método revolucionario que es el implante transcatéter de válvula aórtica, pues ayudó a muchos pacientes que en la época eran catalogados como inoperables de recibir un tratamiento y salvar su vida. Lamentablemente, él falleció hace pocos días dejando un legado bastante importante y revolucionario en cuanto al tratamiento de enfermedad valvular. Lo que se debe valorar es cuando se va a intervenir la fragilidad expectativa de vida, comorbilidad de riesgo-beneficio y costo-efectividad del tratamiento que se va a realizar en los pacientes. También se ha permitido a través de la enfermedad valvular dar significancia al team cardiológico, al heart team, que permite tomar decisiones multidisciplinares en todos los pacientes evaluando riesgo-beneficio y que haciendo de esto un trabajo en equipo para otorgar el mayor beneficio para los pacientes, integrando varios espectros, tanto la parte clínica de imagen como de intervención. ¿Qué permite valorar a un paciente dándole o decidiendo el tratamiento oportuno? También se ha tomado muy en cuenta en las últimas décadas ya la fragilidad que otorga mucho en las decisiones terapéuticas y de este consenso multidisciplinario se evalúa el riesgo del paciente para determinar cuál es la mejor intervención posible. Ahorita, tal vez denotando más estenosis aórtica, porque como ya mencioné, es una enfermedad que está en aumento. No obstante, es importante valorar el otro tipo de las otras enfermedades valvulares, tanto de causa reumática como degenerativa, que también presentan los pacientes. Las guías de manejo clínico actuales, tanto de la sociedad europea como americana, recomiendan tanto la valoración multidisciplinar para decidir tanto la intervención percutánea como quirúrgica, dependiendo del tipo del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora García, por ilustrarnos sobre la importancia del trabajo en equipo en el manejo de estas patologías tan complejas y su relevancia en relación a la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. Vamos a dar continuación a este simposio presentando al doctor Marlon Aguirre. El doctor Marlon Aguirre es cardiólogo clínico por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Universidad Autónoma de México también. Estudió terapia intensiva cardiológica en el mismo instituto y es actualmente el jefe de servicio de cardiología del Hospital Metropolitano. El doctor Marlon Aguirre nos instruirá sobre casos reales de pacientes con estenosis aórtica en situaciones complejas y cómo fueron abordados estos casos. Bienvenido, señor doctor Marlon Aguirre. Te agradezco mucho por la presentación, Luis, a la doctora Alejandra García y a todos los compañeros por la invitación. Bueno, brevemente voy a describir un caso clínico que ejemplifica el tema. Lo hemos descrito como Tavi en falla cardíaca. El caso se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, procedente y residente de los Estados Unidos. Tiene antecedentes patológicos, una hepatopatía no especificada, hipertensión arterial de larga data, cirugía de revascularización coronaria en el 2007. Se realizaron tres puentes y también tiene un estente en la coronaria derecha. Su enfermedad actual, bueno, él ha llevado un seguimiento periódico con su cardiólogo en su ciudad donde reside y bueno, él decidió hacer un viaje al Ecuador de vacaciones y antes de eso se realizó, vamos a decir, un protocolo de valoración previa a su viaje. Entonces, en enero de este año se realizó un ecocardiograma que se describía una disfunción ventricular izquierda asociada a una estenosis aórtica que la catalogaron como moderada. Este, se realizó una gama grafía cardíaca que no reportaba isquemia miocárdica, excepto un defecto de perfusión por un infarto de miocardio antiguo. Entonces, con esto fue autorizado el paciente a viajar, él se encontraba en clase funcional, prácticamente uno de la New York Heart Association. Sin embargo, el paciente al llegar a la ciudad de Quito, el 12 de febrero de este año, presentó rápidamente disnea y un deterioro de la clase funcional. Entonces, decidió acudir a nuestro hospital, al servicio de emergencia y después de una evaluación tanto clínica como laboratorial y de imagen, llegamos a los diagnósticos que el paciente se encontraba en falla cardíaca o fracción de expulsión del ventrículo izquierdo reducida, 30% la catalogamos. El paciente mostraba signos de edema pulmonar, como lo muestra la radiografía de tórax, estenosis aórtica con gradiente bajo. Esto nos llamó la atención asociado a disfunción ventricular, ¿no es cierto? Los gradientes máximos de 45 y medio de 24 y por esta evolución de las troponinas, de los biomarcadores, lo catalogamos como un infarto sin elevación del ST. El electrocardiograma, que ustedes lo pueden ver en la parte superior, en ritmo sinusal, con bloqueo de rama izquierda y signos claros de sobrecarga o, mejor dicho, de lesión subendocárdica en precordiales izquierdas. El péptido natriurético, como era de esperarse, elevado, aunque no tan severamente, pero en el transcurso de la evolución hospitalaria, cada vez se iba deteriorando este y mostraba, bueno, un empeoramiento. El electrocardiograma ya lo describimos, bloqueo en sinuságeno, bloqueo AB de primer grado, bloqueo de rama izquierda, lesión subendocárdica lateral y un cuté ligeramente prolongado. Entonces, con este cuadro clínico, nosotros iniciamos un tratamiento para falla cardíaca, como se describe en la transparencia, y solicitamos una interconsulta a cardiología intervencionista. En este caso, el doctor Carlos López nos asistió con sus acertados diagnósticos y comentarios. Decidimos hacer una tomografía con protocolo de TAVI y con esa visión, con esa visión de que el paciente muy probablemente debía de ser tratado su estenosis aórtica porque era la causa de su descompensación. Entonces, el paciente electivamente fue intubado, es decir, llevado a ventilación mecánica y pasiva y posteriormente al estudio tomográfico, en donde luego seguramente Giovanni nos va a ilustrar con sus mensajes acertados quién fue quien valoró esta tomografía. Pero brevemente puedo decir que se determinó una estenosis aórtica menor a un centímetro cuadrado por planimetría con un score de calcio mayor a 2.000 unidades a Gaston y bueno, todas las técnicas que se realizaron en miras de un procedimiento intervencionista. Entonces, invocando a este estudio, al estudio Atlas TAVI, registro en donde se realizó en Canadá y se incluyeron 706 pacientes, ellos con estenosis aórtica, tanto severa como pseudo severa, versus pacientes control, en los cuales se incorporaron 470 pacientes como un grupo control y que recibían solamente terapia médica, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes, los que tenían verdadera estenosis o pseudo estenosis, pero con bajo gradiente, fueron llevados a el procedimiento intervencionista, a un TAVI, y se demostró claramente en una evolución de dos años que la sobrevida de estos pacientes era muchísimo mayor que los de terapia médica. Es decir, aproximadamente un 65% tenía una sobrevida a los dos años versus menos de 50% para la terapia médica, esto con una mortalidad de todas las causas, mientras que la mortalidad cardiovascular, sobre todo, había la supervivencia, o mejor dicho, la mortalidad cardiovascular afectaba a los pacientes con TAVI en un 19.6% versus un 41% en la terapia médica. Entonces, esto estadísticamente significativo, se concluyó que el procedimiento TAVI en pacientes con estenosis aórtica no severa, pero con disfunción ventricular, era un puente y representaba un dispositivo o un procedimiento como un mayor predictor de sobrevida en estos pacientes con disfunción ventricular. Entonces, así pudimos o decidimos en el HARTING llevarlo al paciente al procedimiento. O sea, efectivamente, el doctor Carlos López lideró este y el diagnóstico hemodinámico, como ustedes lo ven, ese gradiente pico a pico, francamente alto, mayor de 35 milímetros, el electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, el paciente con este diagnóstico fue llevado al TAVI, que fue exitoso, tanto ustedes lo pueden ver angiográficamente y de la misma manera en la medición de presiones o en el estudio hemodinámico, la reducción importante del gradiente pico a pico a menos de 5 milímetros de mercurio. De igual manera, lo conversábamos en la sala de angiografía, esa reducción significativa de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, pre-TAVI y post-TAVI, más o menos unos 10, 12 milímetros inmediatamente posterior al procedimiento. Entonces, el mismo se lo catalogó como exitoso. Con esto, puedo resumir brevemente que nuestro paciente nos encontramos con una cardiopatía isquémica y valvular en fase dilatada, infarto del miocardio sin elevación del ST, ya vimos la evolución de los biomarcadores, insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, fracción de expulsión 30%, edema agudo de pulmón resuelto, derrame pleural bilateral que presentaba el paciente, igualmente con tubos de pleurostomía y tóracoséntesis, se logró resolver el mismo. Estenosis aórtica con gradiente bajo, lo vemos aquí, como dice la definición, menos de 40 milímetros de mercurio en gradiente medio y fracción de expulsión menor del 50%. Y el post-TAVI en el cual fue exitoso, ¿no es cierto? Igualmente, con el ecocardiograma, nosotros pudimos identificar una cardiopatía auricular tipo 3 de ERAS, es decir, tanto la alteración del cardiomiosito auricular como el depósito de colágeno en la pared auricular. Y el desarrollo de fibrilación auricular, esto también era algo que nosotros ya esperábamos en el post-operatorio, el del paciente desarrolló fibrilación auricular que afortunadamente cardiovertió con amiodarona. Igualmente, identificamos ferropenia, como ustedes ven los marcadores, y repusimos con hierrocarboximaltosa. El síndrome anémico y en realidad este paciente tenía una pancitopenia que progresivamente después del procedimiento mejoró sus parámetros y al momento del alta prácticamente los leucocitos se normalizaron y las plaquetas de 44 mil que llegó a tener su pico más bajo, al momento del alta tenía ya 81 mil plaquetas. Bloqueo auricular ventricular, bloqueo completo de rama. Este paciente muy probablemente en el futuro o a mediano plazo probablemente vaya a requerir un cardio resincronizador y seguramente un cardio desfibrilador, que eso lo va a hacer en su país seguramente. Hipertensión arterial pulmonar. A Miki, este es el tratamiento. Al alta me encantaría que hubiera estado Carlos sobre todo y todo el GARTIN que estuvimos, Giovanni, Dr. Fierro, Santiago, pero bueno, quizás tenemos la oportunidad en otra ocasión de volver a tomar una foto. En conclusión, el GARTIN es indispensable en la toma de decisiones acertadas con resultados excelentes. En el Ecuador se puede tratar este tipo de pacientes con extrema gravedad, específicamente hablando del TAVI e insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, es decir, sobre todo en la fase de descompensación reutilizada. El TAVI mejora la expectativa de vida en pacientes con caliopatía y disfunción ventricular. Entonces, no quiero extenderme más y agradecerles nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Dr. Marlon Aguirre. Es un excelente caso para poder conversar sobre los diferentes componentes que pueden estar actuando sobre la descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca, cómo tienen que ser estos valorados y el abordaje global que se ha hecho en un trabajo en equipo. Para continuar la discusión sobre estas patologías valvulares, tengo el honor de invitar al Dr. Giovanni Scorza. El Dr. Giovanni Scorza es cardiólogo clínico del Instituto Dante Pazanesi de San Pablo, Brasil. Tiene una formación especializada en tomografía computarizada y resonancia magnética cardiovascular por el Instituto Dante Pazanesi. Es médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Carlos D. Ramarín y médico asociado al Hospital Metropolitano. El Dr. Giovanni Scorza nos hablará un poco sobre el manejo multimodal de imagen en las patologías valvulares y específicamente en el caso que fue comentado. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Se puede observar la presentación? Sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sí se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre angiotomografía, valvulopatía aórtica y pues obviamente su utilidad para pacientes con TAVI. Déjenme ponerle un ratico el punterito láser para que se vea mejor. Eso. Bueno, más o menos para que ustedes vean. Esto es lo que nosotros realizamos. Obviamente el paciente va a estar acostadito en la mesa del tomógrafo. Esta es la imagen de un pacientito. Como ustedes pueden ver, es un examen que necesariamente tiene que ser realizado de manera sincronizada con el electrocardiograma, gatillada por el electrocardiograma para obviamente poder hacer una reconstrucción funcional y en diferentes fases. La particularidad de hacer un protocolo en TAVI es que nosotros en tomografía, normalmente cuando hacemos para que tengan una idea una angiotomografía de coronarias, tratamos de sincronizar o tratamos de, perdón, dar la mayor cantidad de energía de fotones en la fin de diástole, que en tomografía es más o menos entre la fase 70 a 80% para garantizar que, pues, durante el llenado de las coronarias pueda verse menos granulada la imagen y con más definición. A diferencia, pues, de la tomografía de coronarias, cuando vamos a hacer un protocolo TAVI, se sugiere más bien hacer que esta cantidad de fotones o estos fases de luz que emite el tomógrafo sean dadas más en fases históricas, es decir, entre la fase 30 y la fase 50 del ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque con eso yo garantizo dar una calidad mejor a las imágenes que para el TAVI me interesan, particularmente, pues, relacionados a la topografía del anillo valvular aórtico. ¿Y por qué las fases históricas? Porque es el momento en el cual, pues, garantizamos que va a estar completamente abierto el anillo para evitar, pues, obviamente medidas alteradas al momento de ya nosotros realizar el análisis. ¿Qué informaciones nos da realizar un protocolo por TAVI en tomografía? La primera, obviamente, es el score de calcio, por ejemplo, en el caso de este paciente, muy alto, en 6226, y pues que inclusive ya por guías actualmente se lo considera como un árbitro interesante, pues, precisamente en esos pacientes donde a veces hay discrepancias o dudas entre si la estenosis aórtica es, por ejemplo, moderada o severa. Entonces, tal vez, no sé, me marca una moderada, pero con una presencia de calcificación importante yo tal vez podría conseguir reestratificar ese paciente para tomar, pues, decisiones tal vez de una manera un poco más clara. Eso, por un lado, estas imágenes las hacemos sin contraste, utilizamos el mismo protocolo que hacemos para hacer el análisis de score de calcio coronario, es decir, por método de Agatston, cortes gruesos, unidades Hansfield sobre 130, gatillado y sincronizado por el electrocardiograma, pues, y los valores absolutos que ustedes ya los conocen. Esta más o menos es la imagen, es una de las imágenes finales que tenemos, hay que hacerse un barrido donde abarque, obviamente, el corazoncito y se vean todas las estructuras o las diferentes porciones de la aorta, tanto ascendente, descendente, cuanto abdominal y muy importante el análisis de las arterias ilíacas. ¿Por qué es importante esto? Porque el examen realmente es el que nos va a dar toda esta información de saber por dónde el hemodinamista tiene que acceder. Entonces, damos informaciones muy completas sobre los accesos femorales, inclusive actualmente se dan informaciones sobre las subclavias, en algunas ocasiones, pues, el paciente no tiene chance de entrar por femoral, pues, puede hacerse por vía subclavia. Hay casos ya un poco más complejos del paciente, tiene una enfermedad arterial periférica muy marcada y el acceso debería ser transapical, puede hacerse transapical por técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en apoyo con cirugía cardíaca, inclusive transaórtico, también es otra de las informaciones y cuando no hay nada, pues, hay casos en los cuales inclusive puede hacerse accesos por vía transcaval. para que tengan una idea, pues, ya el momento que nosotros inyectamos, podemos ver de manera bastante clara la distribución del calcio, dónde se encuentra el calcio, inclusive información muy valiosa es ver si hay extensión, por ejemplo, hacia la vía de salida del ventrículo izquierdo, que desde ciertos aspectos suele dar bastante información para el hemodinamista y la otra es que actualmente también nosotros realizamos la medida del septomembranoso, sí, que también puede ser un predictor bastante interesante para ver si en el momento que ancoran ya la prótesis, el paciente, pues, tiene más riesgo o no de desarrollar un bloqueo aurículo ventricular de alto grado. Más o menos con puntos de corte menos de 8 milímetros del septomembranoso se sabe que esa posibilidad puede estar presente. La otra, pues, es que nosotros podemos caracterizar con mucha claridad en los diferentes cortes el tipo de válvula, pues, en este caso una válvula tricúspide. Pueden haber pacientes que a veces hay discrepancia inclusive por eco para ver las bicúspides o los diferentes tipos. Entonces, con tomografía y con su excelente resolución espacial lo podemos aclarar y obviamente ver la distribución de calcio que también puede ser de bastante información. Miren, aquí, por ejemplo, se ve algo de extensión o muy discreta hacia la vía de salida del ventrículo izquierdo un poquito antes de la emergencia del folleto anterior de la válvula mitral. Entonces, son datos interesantes, ¿no? Y las diferentes medidas. Aquí básicamente es lo que pueden ver, es lo que abarca el complejo valvular aórtico y aquí, pues, se realizan medidas desde la topografía del anillo de la válvula aórtica hacia el seno de Valsalva, hacia la unión sino tubular y hacia cuatro centímetros aproximadamente de la topografía del anillo valvular. Es importante que nosotros veamos las distancias de cada una de estas. Con eso, damos información bastante precisa al hemodinamista, pues, aquí ustedes pueden ver también para que ellos en base a eso y en base a otros parámetros más específicos puedan ir decidiendo el tipo de prótesis, el tamaño. Este, por ejemplo, es la medida que nosotros realizamos en la topografía del anillo valvular aórtico donde se ve con bastante claridad la medida del área, del perímetro y del diámetro para ir realizando medidas. Otra de las informaciones vitales es ver, pues, por ejemplo, el tema de la distancia de las coronarias a partir del anillo valvular aórtico. Normalmente esperamos una distancia sobre diez milímetros, a pesar de que con diferentes técnicas han ido evolucionando en técnicas, a veces no termina tampoco siendo una contraindicación absoluta. Miren aquí, desde el anillo valvular aórtico hacia el inicio del tronco de la coronaria izquierda y del anillo valvular aórtico hacia el inicio de la arteria coronaria derecha. La medida realmente siempre tiene que ser evaluada en dos planos. ¿Ya? Entonces, claro, no tomamos solo estas medidas de diámetro, sino que hay que hacer un análisis por reformatación multiplanar para garantizar, pues, que esas medidas sean correctas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí a nivel del seno de valsalva tenemos dos medidas, acá a nivel de la unión sino tubular dos medidas y aquí a cuatro centímetros, un poco menos de cuatro centímetros, dos medidas. Siempre tratando de utilizar, pues, un lineamiento perpendicular para garantizar que no haya ningún tipo de falso positivo o de sobredimensiones o de infradimensiones y ser lo más precisos posibles. Como ustedes pueden ver, la resolución espacial, pues, de la tomografía es espectacular. Parte de la técnica para nosotros poder ver la programación del anillo es esperar a que las tres cúspides desaparezcan al mismo tiempo utilizando las diferentes técnicas de reformatación y puedes proceder a hacer las diferentes dimensiones. Lo que les había mencionado de la medida del decepto membranoso que pueden realizarlo en un corte coronal simple. Aquí no se ve bien, pero otra de las, otra de los beneficios que da la tomografía y que, pues, en este caso precisamente lo comentábamos con Carlos y con Marlon era que también la tomografía desde el ángulo sugerido de cómo poner obviamente el angiógrafo para poder programar la colocación de la prótesis. Hay varias técnicas, la técnica que nosotros estamos utilizando es normalmente ver la parte más salidita de la emergencia del seno coronariano derecho y, pues, la imagen resultante más coronal es la que es la que se sugiere con el ángulo pues que normalmente se marca. Otra cosa importante como se había mencionado es la evaluación de los accesos. En los accesos pues hay que ver obviamente desde la cabeza a nivel de la arteria femoral común tanto del lado derecho cuanto del lado izquierdo pues en qué condiciones está el vaso si hay presencia de placas placas blandas que por ejemplo ellos puedan ese rato tal vez mover al momento de la introducción o pasarla y tal vez aumentar el riesgo de disección por ejemplo y ver básicamente la complacencia del vaso y cómo vemos la complacencia del vaso la una pues por el grado de ateromatosis acá pueden ver que es un vaso bastante limpiecito inclusive desde la emergencia de la arteria y de acá común la arteria y laca externa y de ahí la femoral común pero ven que está limpiecita que no tiene bastante angulación entonces se ve si no hay mucha alteración de ateromatosis y mucha angulación para ver pues cuál va a ser la vía de acceso más adecuada. otra de las sugerencias es que cuando se haga la medida no se tiene que hacer la medida total inclusive agarrando esta plaquita de calcio sino ver los diámetros efectivos por reformatación planar y eso para cada una de las de los de los diferentes vasos es alguna de las reconstrucciones que podemos hacer por tomografía como ustedes pueden ver se ve bastante claro y es de muchísima utilidad para el cardiólogo intervencionista algunos ejemplos adicionales y bueno en el caso de otro caso les había puesto esta imagen bonita dependiendo el tipo de paciente y lo que queramos ver también es posible pues también darle una ojeada a las coronarias de hecho en el caso que nos había presentado el doctor Aguirre pues era un paciente que también estaba colocado puentes si no esto más eran tres puentes o dos puentes porque realmente yo conseguí ver solo uno que estaba permeable que era el de mamá área interna izquierda la descendente anterior este y aparentemente tenía un puente radial creo que a un ramo de las arterias de la coronaria derecha que no se lo vio y un muñón probablemente de un injerto venoso que si no estoy mal estaba yendo para una marginal pero que estaba ocluido creo que básicamente y a grosso modo sería la información que nos podría dar la tomografía en los pacientes que van a ser sometidos a TAVI me gustó mucho porque precisamente como lo mencionó el doctor Aguirre es un paciente que tal vez iba a solucionarse esto en otro lado pero fue realmente muy bien canalizado acá de hecho en el examen tomográfico el paciente fue ya intubado bajo sedación en apoyo con nuestro equipo de anestesiología y realmente no hubo ninguna complicación realmente fue satisfactorio trabajar así de una manera multidisciplinaria y en tiempo real mientras hacíamos la tomografía y analizábamos las imágenes pues iban lanzando ideas sobre todo por dónde iban a acceder el tipo de prótesis realmente fue fue bonito y satisfactorio y creo que con la foto que nos indicaste Marlon pues mucha mucho más satisfactorio ver las condiciones con las que se fue el paciente de alta muchas gracias Muchísimas gracias doctor Escorza pudimos ver la importancia de la tomografía cardíaca en evaluación pre-TAVI en este tipo de pacientes y la importancia del trabajo contra las diferentes subespecialidades de la cardiología para continuar tengo que presentar al doctor Carlos López el doctor Carlos López es cardiólogo clínico en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Universidad Autónoma de México es especialista en cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez también en la Universidad Autónoma de México actualmente es médico tratante del servicio de cardiología en hemodinamia del hospital Eugenio Espejo médico asociado al hospital Bosandes y hospital metropolitano el doctor Carlos López nos hablará un poco sobre el tratamiento endovascular de este tipo de valvulopatías y es centrados principalmente en el caso que fue expuesto bienvenido doctor López muchas gracias Luis muchas gracias a todos mis colegas y felicitaciones realmente lo que hemos visto en la en esta en este conversatorio es el trabajo en equipo y todo lo que se tiene que hacer antes de proceder al implante de una válvula órtica en un paciente tan grave como como el que estamos viendo curiosamente es el paciente de estas características el más grave el que fue el primero en demostrar el beneficio del implante de una válvula transcatéter a diferencia de muchas terapias que inician con pacientes de bajo riesgo de una complejidad menor Tavi comenzó con pacientes de extremadamente riesgo donde el riesgo quirúrgico era prohibitivo inclusivamente entonces en este sentido podríamos decir que estamos volviendo en el tiempo ahora se tratan más pacientes de riesgo intermedio o riesgo bajo y ya son la minoría los pacientes como el que vimos hoy sin embargo los resultados ya sabemos que son buenos y lo que hemos logrado mejorar con el tiempo es la eficacia con la que con la que podemos trabajar y esto se logra cuando hay una buena evaluación clínica cuando hay una buena evaluación ecocardiográfica una exhaustiva un exhaustivo análisis por tomografía que es lo que nos demostró Giovanni Scorsa y cuando se da eso realmente llegar a la sala de hemodinámica es bastante satisfactorio uno se siente muy seguro porque ya sabe todo lo que se va a encontrar en el camino desde la arteria femoral hasta el mismísimo corazón entonces son procedimientos predecibles que a la final se ven reflejados en una disminución muy significativa de los riesgos no quisiera ahondar en los aspectos técnicos porque es algo que ya hemos hablado otras ocasiones sino más bien hacer énfasis en cómo ha cambiado el abordaje de estos pacientes ahora lo que hacemos es en el mejor de los casos obtener una imagen tomográfica en las mejores condiciones posibles eso quiere decir con un paciente con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto o menos y que tolere el decúbito por lo menos unos 10 15 minutos que es el tiempo mínimo que nos toma hacer este estudio pero ustedes se podrán imaginar que un paciente en falla cardíaca aguda edema agudo de pulmón incluso choque cardiogénico eso no es la realidad por eso es que en este caso fue tan importante planificar la intubación la sedación y el paso inmediato del paciente a la sala de angiografía después de realizada la tomografía como acotación yo les traigo esta imagen que es un resultado de un análisis transesofágico de todo el aparato valvular aórtico que se hace con software que ya tienen algunos equipos de última generación esto es lo que se está utilizando ahora cuando el paciente no tolera un estudio como la tomografía sincronizada que nos mostraba Giovanni este estudio realmente ya está validado a nivel mundial lo que hace es analizar el anillo aórtico el tracto de salida los senos de valsalva y hasta la raíz de aórtica de una forma volumétrica y nos permite tener los parámetros que ustedes ven en el cuadro superior derecho estos datos ya se parecen mucho a los obtenidos por tomografía y hay pacientes en los que tenemos que entrar a una intervención solamente con ellos siempre es mejor tener una tomografía desde luego pero creo que esta es una herramienta que debemos comenzar a utilizar porque acorta mucho los tiempos de acción nos permite pasar con el paciente más rápido a sala con buenos resultados el segundo punto que quería aclararles es la participación del cirujano cardíaco en este equipo y en nivel mundial el cirujano cardíaco ya ha tomado un rol distinto quizás más importante que el anterior porque ahora el cirujano cardíaco no solamente está listo en la sala de operaciones para resolver una eventual complicación sino que ya es un participante activo en los procedimientos el cirujano está en la sala de procedimiento vestido interactuando con el hemodinamista y lo que es más importante tiene todo el apoyo técnico humano y obviamente sus implementos quirúrgicos para poder hacer una canulación inmediata y poner al paciente en una circulación extracorpórea o una membrana de circulación extracorpórea en el caso de que hubiera choque refractario o una complicación de esa forma como hemodinamista me siento mucho más seguro sabiendo que el momento en el que yo necesite el cirujano está ya en la sala y puede resolver una complicación o mantenerle al paciente perfundido desde el primer minuto en que se detecta esa complicación en este caso así fue teníamos no solo el quirófano disponible sino el cirujano en sala con todo el material para hacer una canulación de emergencia y meter al paciente en equino eso es lo que podría yo acotar en este caso y nuevamente les felicito a todos y recalco el trabajo excelente que se ha hecho en equipo Muchísimas gracias Carlos por la presentación muy interesante sobre los nuevos avances y el nuevo papel de las diferentes partes del equipo actualmente para la colocación de una prótesis como es la TAVI para la siguiente discusión tengo el gusto de presentar al doctor Edgar López el doctor Edgar López es cardiólico clínico especialista en ecocardiografía actualmente es médico tratante del hospital Eutenio Espejo y él nos va a hablar un poco sobre la estenosis aórtica y su relación con la amiloidosis cardíacas dos patologías que muchas veces están ligadas y que es importante diagnosticar esta correlación ya que va a incidir en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes bienvenido doctor Edgar Buenas noches muchísimas gracias por la invitación ¿se ve la diapositiva? sí perfecto bueno después de las presentaciones tan excelentes y tan complejo paciente vamos a dar unos tips sobre cómo abordar la válvula aórtica y la sospecha lo he llamado porque cuando miramos la válvula aórtica tenemos que sospechar varias cosas o varias enfermedades que pueden estar en el mismo paciente entonces esta es una mujer que viene al laboratorio de cardiografía de nuestro hospital de 70 años de edad que su motivo de consulta al hospital fue disnea pero que además tenía hipotensión ortostática y que el examen físico tenía un soplo aórtico irradiado a cuello bueno procedemos a hacerle un ecocardiograma transtorácico con los datos clínicos que obtenemos y la primera mirada es a ver pues la válvula aórtica que tiene una gran calcificación y que está con una gran dificultad para su movilidad y luego otros elementos que son muy interesantes es mirar el ventrículo izquierdo su función sistólica al ojo y mirar el componente miocárdico y las características de la pared ventricular luego de ello pues el eje corto ayuda y permite saber cuál es un poco la dinámica del ventrículo y cuáles son los momentos tanto de la sístole como de la diástole y a pesar de que no es un strain circunferencial podemos ver que este ventrículo tiene algo de dificultad para hacer el antituiz luego de ello miramos el espesor parietal que permite saber exactamente cuánto está sometido este ventrículo en función de la poscarga y vemos que tiene una hipertrofia ventricular significativa y que la masa ventricular está bastante aumentada y con ello pues ya obtenemos el primer dato básico en función de las medidas luego queremos siempre saber y es muy importante como lo decía en el principio de este conversatorio saber cuál es la patología que nos presenta nuestro paciente si es una enfermedad congénita si es una enfermedad adquirida si es una enfermedad que está concomitando con otras en el mismo paciente y a veces es muy difícil y se apuntaba que el eco a veces tiene gran dificultad para ver exactamente la anatomía correcta de la válvula órtica en particular con el eco transtorácico pero podemos ver que es una válvula que está bastante calcificada y que uno solo de sus velos es el que se mueve luego ya entonces vamos al siguiente paso que es ver la estructura completa las cuatro cámaras y ver exactamente que hay un dato muy interesante que es que la paciente tiene una aurícula izquierda bastante dilatada y que el ventrículo izquierdo es pequeñito y que este ventrículo izquierdo pequeño con función sistólica mantenida o sostenida y que tiene hipertrofia ventricular izquierda significativa pero que además tiene el septum interatrial bastante grueso empezamos entonces a ver la hemodinamia de la válvula y vemos que tiene un gradiente transvalvular seguro muy alto porque hace bastante aliasing y que tiene una pequeña regulatación aórtica algo excéntrica cuando hacemos la evaluación definitiva de los gradientes pues vemos que el gradiente máximo de la paciente es bastante alto y que la velocidad que alcanza es 5.7 metros por segundo y que el gradiente medio de la válvula es 79 ya esto nos pone en el contexto definitivo de que es una estenosis aórtica severa como lo apuntó Cateringoto hace muchos años que los pacientes que tenían más de 4 metros de velocidad tenían alto riesgo de tener complicaciones en el camino y esta paciente pues ya tenía disnea y que su área valvular pues era alrededor de 0.4 centímetros cuadrados con esto ya empezamos a pensar entonces que es una mujer que tiene 70 años que es muy importante la edad que tiene hipertrofia ventricular izquierda más que moderada que tiene una masa ventricular alta y que tiene gradientes elevados y los datos hemodinámicos adicionales de la función diastólica pues nos permiten ver que la paciente tiene un trastorno de la relajación pero que tiene una E que se dibuja muy bien y una A significativa para ver algunos trastornos electromecánicos que puedan tener este tipo de pacientes y luego un dato muy duro que es muy importante ver es la velocidad de la onda E septal que es la que tiene mejor y mayor sensibilidad para ver los pacientes que tienen estenosis aórtica asociadas a otras patologías como es la amiloidosis cardíaca y como les apuntaba al principio cuando vimos el cuatro cámaras pues la paciente tiene una aurícula izquierda que alcanza 51 mililitros por metro cuadrado quiere decir que tiene una aurícula izquierda bastante dilatada y esto pues por la presión diastólica que ejerce el ventrilo entonces aquí para concluir el eco pues vemos que los datos son significativos hipertrofia ventricular un moteado del ventrículo que es muy bonito verlo en esta en esta imagen y la imagen subcostal siempre termina de ilustrar todo lo que lo que hemos visto en el resto y recoger y construir todo el corazón y ver la válvula aórtica ver el septum interatrial y ver la dilatación enorme que tiene de la aurícula izquierda y con esto pues la guinda final es ver exactamente cómo es el strain perdón ver cómo es el strain y saber que el strain tiene un gradiente basal apical pues muy 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 diferenciado y que todo el strain muy muy bueno o súper bueno está en el ápex del ventrículo izquierdo y este es un patrón pues que se asemeja a la miroidosis cardíaca y que pone entonces en alarma absoluta al que está haciendo el eco y que permite pues entonces hacer el ejercicio completo de una mujer de 65 años que tiene hipertrofia ventricular izquierda con ese moteado del ventrículo con el septum interatrial grueso y la aurícula izquierda dilatada y con este patrón de strain pues definitivamente lo que debemos pensar es que esta mujer probablemente pudiera tener una amiloidosis cardíaca con estenosis abórtica severa y a cuenta de que todo esto bueno pues este artículo fantástico que apareció en el en el European Heart Journal del 2023 y hablando del estado del arte sobre la amiloidosis cardíaca y la estenosis aórtica que lo que en especial dice que el que hace el eco tiene que tener perpicacia y audacia para hacer la presunción diagnóstica de que la estenosis aórtica está concursando o está en concomitancia con una amiloidosis cardíaca ellos hablan aquí no voy a a detallar esto pero que es muy importante ver como la válvula aórtica con todo este proceso inflamatorio de la amiloidosis y de la fibrosis pues evoluciona a una estenosis aórtica muy severa y a un daño valvular muy sostenido mantenido que provoca una estenosis aórtica de altos gradientes y esto es lo que nos ha enseñado la medicina en este último tiempo que son las banderas rojas o los red flags que son muy importantes y esta mujer tiene más de 65 años bien tiene algo de disautonomía el resto de las cosas no las aportaba y tenía hipotensión ortostática y síntomas de falla cardíaca con lo cual esto nos hace pensar y pone en el punto de mira la amiloidosis cardíaca luego los los hallazgos ecocardiográficos pues son importantes también para para evaluar y esto lo que yo les decía la el granulado del miocardio no tenía derrame pericárdico pero era muy importante esta velocidad del anillo mitral el en el en el dopler tisular de la de la onda S ok es muy reducida y de la onda E' y luego la morfología de la de la del strain del strain del strain longitudinal que permitía pues hacer una un ejercicio sobre que esta paciente pues tiene alta sospecha de amiloidosis cardíaca y que ese debe ser el el seguimiento que debe hacer el médico clínico entonces en la sensibilidad del de la de la morfología del strain cada día cobra mayor certeza y la especificidad y la sensibilidad es bastante alta en casi todos los estudios que se han determinado luego pues esto es la ruta que debe seguir un paciente que tiene sospecha o que tiene estenosis aórtica y que se sospecha con las los datos que les he apuntado de la de la de la ecocardiografía y que debe continuar toda la ruta para hacer el diagnóstico definitivo y probable de amiloidosis cardíaca y por qué esto pues definitivamente porque un paciente que tiene estenosis aórtica con amiloidosis cardíaca el punto o el final de ese paciente probablemente no sea una cirugía abierta sino que sea lo que ha comentado con el paciente este del choque cardiogénico que sea un procedimiento endovascular y hay unas series interesantes de ver cómo los pacientes con amiloidosis cardíaca definitiva con el resto de los estudios que necesita esta paciente pues sean candidatos al uso de las técnicas endovasculares y este para finalizar es un trabajo muy interesante no son trabajos grandes obviamente pero es un trabajo interesante del 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 reemplazo valvular transcatheter en pacientes comparados que tenían amiloidosis cardíaca definitiva y pacientes con estenosis aórtica y pacientes con estenosis aórtica sola y los resultados son bien interesantes ver que la eficacia del del proceso endovascular en estos pacientes es bastante buena comparado con el tratamiento médico y que cuando se comparan los pacientes con amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica y aquellos que tienen solamente estenosis aórtica pues también hay resultados absolutamente definitivos lo que hay que tener claro es que los pacientes que tienen diagnóstico definitivo de amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica que van a una a un proceso endovascular pudieran tener mayor complicaciones con eventos cerebrovasculares y la probabilidad de tener un bloqueo de alto grado intraventricular y con esto bueno agradecerles la invitación y si hay alguna discusión pues estamos para ello muchísimas gracias muchísimas gracias doctor para completar este conversatorio sobre las valvulopatías voy a dar paso nuevamente al doctor Carlos López que nos va a hablar un poco sobre la válvula pulmonar muchas veces una válvula un poco olvidada y sus patologías como la estenosis de la válvula pulmonar y sobre las posibles intervenciones que tenemos en relación a esta patología muchas gracias Luis entonces para terminar vamos a pasar de la válvula de la valvulopatía más común a la valvulopatía menos común pero no por eso podemos decir que no sea importante para poder poner todos los elementos en la mesa vamos a compartir un caso que ya tiene casi dos años de seguimiento y es un caso que hemos visto evolucionar de forma favorable por eso queríamos compartirlo es una mujer joven que en ese entonces tenía 38 años ahora ya tiene 41 años ella tiene una obesidad grado 1 fue operada a los 8 años de un conducto arterioso persistente en el hospital Baca Ortiz de eso quedó bien quedó resuelta seguía sus controles y en su infancia no tuvo mayores problemas pero en el 2016 ella deteriora su clase funcional y presenta disnea ya como una mujer adulta llega al servicio a la clínica de valvulopatías y se le diagnostica una doble lesión pulmonar tiene un soplo sistólico grado 4 que también tiene un escape es decir una doble lesión pulmonar y la paciente ya tiene datos de congestión sistémica ya está en falla cardíaca una mujer de 41 años que tiene afectada su calidad de vida y que probablemente evolucionará mal si no se hace algo en su electrocardiograma se ve claramente una hipertrofia muy importante con sobrecarga del ventrículo derecho ese es su electrocardiograma basal hicimos un ecocardiograma donde vemos un infundíbulo hiperdinámico una reacción infundibular tremenda realmente prácticamente colapsa el tracto de salida del ventrículo derecho con aceleración a nivel de la válvula pulmonar y también con insuficiencia de la misma entonces tuvimos una reunión de Harting con esta paciente para decidir su mejor terapia se discutió primero la posibilidad de una válvuloplastia sin embargo al tener una insuficiencia que por lo menos es moderada pensamos que no era una buena opción para ella la válvuloplastia podríamos generar más insuficiencia aquí vemos los gradientes que llegan a ser tan altos como de 73 milímetros de mercurio el pico una pared libre del ventrículo derecho que medía 17 milímetros y después de una discusión con el Harting decidimos que por qué no se le va a colocar o reemplazar la válvula pulmonar con una válvula biológica de las que se utiliza para Tavi entonces esto es algo que ha revolucionado el mundo de la cardiología específicamente de las valvulopatías el fenómeno Tavi no solamente ha cambiado el manejo de la estenosis aórtica sino la insuficiencia aórtica y también las demás valvulopatías esto realmente ha cambiado no solamente cómo se manejan las valvulopatías sino el momento en las que se intervienen ahora hay muchos estudios que están evaluando el colocar una válvula transcatéter en pacientes asintomáticos o inclusive en pacientes que no tienen una estenosis aórtica grave sino moderada y ver cuál es la evolución en el tiempo a ese punto hemos llegado son estudios que todavía están corriendo no es una no es una estrategia que se esté recomendando pero dado el bajo riesgo y la buena tolerancia de estos dispositivos y la buena durabilidad que han demostrado durante los primeros 10 años se han ampliado las fronteras y estamos ya entrando en una fase de tratar a la enfermedad en etapas mucho más tempranas por ese motivo optamos por incluirle a esta paciente en un protocolo de implante de válvula pulmonar vía catéter para esto volvemos a utilizar como recurso indispensable la tomografía que ahora está destinada a evaluar las cavidades derechas aquí vemos una evaluación multiplanar del anillo de la de la de la válvula pulmonar donde vemos que es un anillo mediano que tiene un perímetro de 8 de 8 centímetros y un diámetro promedio de 25 milímetros como ustedes pueden ver es una válvula que es fibrótica no tiene absolutamente nada de calcio y y ese es el mecanismo general en general por el que se producen las dobles adhesiones pulmonares son válvulas displásicas a diferencia de la etiología aórtica que son en su gran mayoría degenerativas con esto nosotros optamos por hacer el implante vía transcatéter utilizamos una punción por vía de la vena femoral derecha estamos ubicados en el tracto de salida de la arteria pulmonar como hay una gran gran reactividad infundibular por la hipertrofia y por la insuficiencia pulmonar tuvimos que hacer una estimulación rápida con un marcapaso de esta forma evitamos que se desplace la válvula durante el implante y como pueden ver aquí al lado derecho ya está la válvula funcionante no hay prácticamente nada de insuficiencia algo que pasa por donde está el catéter el tip tail y de esta forma la paciente queda con una válvula biológica en posición pulmonar evitándole la necesidad de utilizar un anticoagulante de tipo huarfarina ¿qué es lo que pasó después con nuestra paciente? desde el 2019 hasta el 2022 vemos que ya comienzan a haber cambios de remodelado ventricular inclusive en el electrocardiograma miren como la sobrecarga depresión que tenía desaparece ya en el electrocardiograma la hipertrofia persiste obviamente pero yo podría decir que menos en menor grado que antes del implante y esto lo confirmamos en el ecocardiograma esto fue realizado pocos meses después del del implante donde vemos que la prótesis está en una posición adecuada ya no tiene insuficiencia el gradiente el gradiente pico de esta válvula es de 19 milímetros de mercurio con un gradiente medio de 12 y lo que es más llamativo es que la hipertrofia ventricular derecha ya comenzó a disminuir tan pronto como tres meses después del implante ya tiene apenas 8 milímetros de espesor esa pared del ventrículo derecho entonces esto es lo que nos llena de satisfacción y nos entusiasma seguir investigando qué hacer en pacientes jóvenes en los que se interviene de forma temprana porque probablemente nosotros no solamente evitamos la progresión de la enfermedad incluso incluso podemos regresar podemos tener datos de remodelado positivo en estos pacientes finalmente para para demostrarles lo que se sabe del implante de una válvula de este tipo que es la balón expandible a nivel pulmonar es que ya se está utilizando en varios escenarios pero curiosamente ahora se utiliza más en válvula nativa es decir en pacientes como la nuestra que tiene una enfermedad pulmonar de la válvula pulmonar primaria antes del tratamiento de elección o la población de mayor mayor beneficio eran los que tenían un conducto infundibular degenerado generalmente pacientes operados de una tetralogía de Fallot donde había un conducto una 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 prótesis colocada a nivel del tracto de salida y esa prótesis degeneraba entonces ahí se colocaba una válvula transcateta y el otro escenario son válvulas protésicas biológicas degeneradas que sigue siendo la minoría otro de los datos importantes en esta revisión es que ya no es indispensable colocar un stent como una plataforma sobre la cual se va a sustentar la válvula sino que se hace un implante directo como en el caso de nuestra paciente las prótesis han mejorado tanto que ya tienen la capacidad de anclarse inclusive en tejido fibrótico ya no solamente en el tejido calcificado propio de la estenosis daórtica degenerativa y se abre la posibilidad para tratar de forma muy eficaz estas valvulopatías del lado pulmonar eso es lo que quería compartir con ustedes si es que quisieran cerrar el simposio con un comentario final Luis muchísimas gracias Carlos creo que ha sido de mucho beneficio este conversatorio sobre las valvulopatías hemos aclarado muchas cosas como le dijo la doctora García en relación a la necesidad de formar un equipo de decisión para tomar las mejores decisiones en relación al tratamiento clínico a las imágenes que deben hacerse y el estudio de la imagen en este grupo de pacientes a la decisión de intervención quirúrgica o endovascular así como el seguimiento que debe hacerse en el caso del doctor Aguirre hemos podido ver cómo es importante abordar las características de nuestro paciente el paciente era un paciente que no tenía una estenosis aórtica severa sino una moderada con una disfunción del ventrículo izquierdo que no era causada por la estenosis aórtica sino de patología isquémica que sin embargo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no iba a tolerar y no iba a tener buena respuesta debido a esta estenosis aórtica y fue necesaria una intervención que como se demostró en los estudios trae beneficio en la sobrevida en este grupo de pacientes como le indicó el doctor Escorza es importante la valoración a través de la imagen de las características anatómicas de nuestros pacientes para poder tomar mejores decisiones en especial en relación a los implantes endovasculares así mismo como le explicó el doctor López es muy importante descartar una patología que hace mucho tiempo era una patología poco conocida y que realmente no ha tomado muy en cuenta como la amiloidosis y que en los últimos años ha tenido un repunte y es necesario investigar esta posibilidad dentro del contexto de la estenosis aórtica además como le explicó el doctor López ahora hay nuevas indicaciones tanto para la TAVI como para el tratamiento endovascular de otras valvulopatías y es necesario pensar en esta posibilidad cuando tengamos este grupo al paciente por cuestiones de tiempo no vamos a continuar con las preguntas sin embargo quiero agradecer a todos los expositores creo que ha sido de mucho beneficio y espero que todos los oyentes también hayan apreciado estas exposiciones muchísimas gracias muchas gracias gracias y una buena noche buena noche gracias también buena noche hasta luego gracias feliz noche muchas gracias feliz noche colegas hasta luego go Gracias.